en el arte, el color, después viene la forma, etcétera. Pero el color es el impacto que da, claro, es el impacto, así te llama la atención cuando ves algo, lo primero que ves es el color, y pasa con todo, con la ropa, las niñas con los accesorios, con el maquillaje, a veces no tienen mucho uso, pero el color te llama la atención, y con el vestuario igual, y a todos nos pasa, a todos. ¡Ay, qué lindo eso! Y después ya te das cuenta que no es tan bonito, pero el color es lo primero que impacta. Tío, ¿qué viene ahora? Aquí tenemos los neumáticos de otra forma, es más lúdico, ¿cierto? Qué lindo. Atractivo. Sí, súper tierno. Sí, es muy bonito. Chicos, son todas ideas, son llamativos, son para los jardines, claro, jardín infantil, donde haya muchos niños, ¿no? Incluso, si ustedes tienen chicos, hermanitos chicos, vayan pensando en crear algo parecido. Es muy tierno, ¿cierto? Los niños. Ya, Tito, porfa. ¿Qué viene ahora? Ya. Aquí... Cristian Gott. Chicos, acá, ¿qué elemento es? Es un solo elemento, un solo tipo de material, que está adaptado. ¿Qué será? Son botellas. Son botellas, pero por el tamaño serán botellas ¿tipo qué? Tipo bidones, ¿cierto? Son como bidones de algo. O bidones de cloro. Claro, claro, esos bidones que vienen, estos detergentes, lavalos, etcétera. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se logró el color? Claro, clasificamos que sean todos del mismo color, quizás le dimos un tratamiento con cloro, ¿cierto? También puede ser que le hayan un tratamiento para que tomaran todo el mismo color. Esto generalmente, este tipo de adornos, niños, se ve en los jardines o en los colegios, en la básica. Es muy buena idea eso. ¿Cierto? Ya. Vayan tomando notas de las ideas, chicos. Ya. Tío, ¿qué viene ahora? Son las mismas botellas, chicos. Estos más que nada son frascos, ¿cierto? Frascos de vidrio. O también podían ser de plástico. Pero me da la impresión que son de vidrio. Ahí se les vio también un portalápices, un florero, un portabela. Esa idea es bonita, ¿cierto? Portabela. ¿Verdad? Ya. Hay más ejemplos, tío. ¿Qué serán esos chicos? Latas. ¿Ya? ¿Quién da otro nombre? Tarros de jurel, ya. ¿Marlon? ¿Esos tarros de jurel que uno compra esos grandes? Ya, de conserva, ya. O de durango también. Claro, de salmón, ya. ¿Qué más podría ser? Fíjense que ustedes, chicos, están dando las ideas, ¿ah? Ustedes están dando como tipos de materiales. Porque eso podría ser un cono de toalla nueva, ¿cierto? Un cono de confort. De esos vasos plásticos. Lo que pasa es que está más ampliado. Podrían ser también los vasos de yogur, ¿cierto? Y ahí se les dio también, claro, y ahí se hizo como un armazón con cartón, como transportable. Eso lo podemos mover. Se puede decorar con cáñamo, esas tiras que hay, esos como cordones de cáñamo, ¿cierto? Ahí la decoración es múltiple, múltiple, múltiple. ¿Qué viene tío ahora, porfa? Miren, chicos, qué lindo esto. Y fíjense que los materiales es lo más simple que hay. ¿Se dan cuenta? Ahí están los pasos del trabajo. Primero, es lo que yo les pedí, fotografías, ¿se acuerdan? Miren, me copiaron la idea. Miren, primero reunimos los materiales, después viene el primer paso. ¿Cómo vamos a comenzar el trabajo? Luego, el uso que le damos, que es como un porta vela, que adentro tiene como un vaso de vidrio, ¿se fijaron? Para la vela. Y luego viene como un porta macetero. Con unos niños de básica, yo una vez era, me parece un sexto. Hice, chicos, una idea, un marco de espejo, también con esto. Cortamos dos círculos de cartón, uno más grande que el otro, el más pequeño lo pusimos al medio y recortamos un trozo de espejo. Lo pegamos y alrededor fuimos colocando los perritos, estos perritos de madera, pero la mitad, no completo, lo fuimos pegando y quedaron como rayos y después se barnizó, quedó muy bonito. Esa es otra idea. ¿Se dan cuenta? Que de la nada podemos hacer más heridas. Ahí podemos pintarlo, ¿cierto? Podemos barnizarlo. Podemos pintar, por ejemplo, cada perrito, cada elemento de madera con color distinto. Ahí podemos aplicar papel, ¿cómo se llama? Palitos de madera de colores, ¿cierto? Estos palos de helado, que son de colores, también se podrían colocar así, ¿verdad? Ya, ¿tíos viene algo más? Vayan tomando las ideas, chicos. Miren que se ve lindo esto. ¿Qué son? ¿Qué función le dieron? Son latas, claro, de bebida, de cerveza, son varias, ¿sí? Son como porta maceteros, ¿cierto? Son porta maceteros, porque si se fijan con cuidado, hay maceteros chiquititos, que tienen diferentes plantas, tienen esos, claro, tienen plantas mugos también, cactus. Ideas, pueden dejarlo así, y le pueden pintar con un barniz transparente para darle brillo, o lo podrían pintar de colores, con pintura o esmalte de colores, ¿cierto? Eso está sostenido por cadenas. ¿Y por qué por cadenas? Porque la planta que tienen ahí tiene un peso, entonces lo sostiene. Tienen hartas ideas acá, chicos, en todo caso les voy a enviar de nuevo la guía, porque como tiene otras ideas, se las voy a enviar de nuevo, para que ustedes las vayan coleccionando, así bien, juntando para los trabajos posteriores. Ya, Tito, aquí viene ahora, me parece que era el último, no sé si quedó ahora otro. Claro, aquí era el último. Les recuerdo las etapas del proyecto para los que están trabajando, que era ver, detectar el problema o la idea que tienen, si es posible hacerla, después hacer el dibujo, ¿cierto? Y los pasos, que es lo mismo que yo pedí en la actividad, ¿cierto? Sí, o viene la actividad ahora, más que nada, ahí viene lo mismo que el proceso, ¿cierto? La recolección de materiales, seleccionarlos, el proceso de limpieza, transformar o modificar y elaborar el objeto. Es lo que están haciendo. Ese cuadro, chicos, lo tienen que aprender, ¿ya? Y los, el, 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 objetos que intervienen, ya, veamos chicos, la actividad y vamos a volver al. Eso está en la guía. ¿Quién no lo entendió, Daniel? ¿Quién no lo entendió? Yo. Renato, eso, mira, eso está en la guía. Trata de reemplazarlo con los datos que tú tienes para tu trabajo, ¿ya? Ya. Ya. Bueno, la actividad que ya les di, en la elaboración del objeto, el nombre del objeto, qué función tiene, aplicación de un 80% de material reciclado en la elaboración, si ustedes quieren un 100%, mejor. Ya, pero yo pido un 80% porque a lo mejor van a decorar con otro tipo de elementos. Esas medidas son aproximadas, puede ser más, pero no menos. Bueno, de 25 a 30 centímetros de alto, el ancho entre 20 y 25 centímetros. Chicos, cada pregunta tiene 7 puntos, es como la nota 7. Eso hace un total de 50. Eso, presentarlos, tu trabajo, presentarlo en 4 fotografías. La primera, reunir todos los materiales y un cartel que diga tu nombre y el curso en los materiales. En una foto, en la 2 y 3, esas fotografías te tienen que mostrar a ti trabajando. Y en la cuarta, ya el trabajo terminado, que tú también lo presentas. ¿Ya? Eso también, los 3 puntos tienen un 7. Y ese trabajo era para la clase anterior o para el día, pero yo les di tiempo para el 12. ¿Ya? No olviden, chicos, por favor, la guía, el nombre y el curso, importante. Y la fecha, repito, es para la próxima semana. Tío, la parte de abajo parece que vienen los recursos. Y ahí. ¿Cierto? Ahí es para ustedes el 14 que es el próximo viernes. ¿Cierto? ¿Hasta el 14? ¿Ya? ¿Está claro, cierto? No hay duda. Porque este ya sería el último estudio y ya vamos a empezar con otra cosa la próxima semana. Ahí vamos a ver cómo elaborar un informe. ¿Ya? Para la próxima semana. Ya, Neir, qué bueno. Bueno, vamos a, yo les voy a pedir un informe de esto, pero tiene ciertos aspectos, entonces yo les voy a enseñar cómo. Pero eso ya sería para el próximo viernes. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Quiero recibir muchos trabajos muy bonitos. ¿Ya? Cuídense. Un abrazo. Chao. Un beso. Chao. Chao. Chao, profesor.